¿Quieres votar por tu equipo favorito? Esta es la dinámica de votación para el premio People's Choice de Crew Fest El Serial. La votación es acumulable. Comienza el 9 de febrero con el primer episodio y cerrará el viernes 26 de febrero a medianoche, dos días antes de la gran final. Habrá dos maneras de votar. La deliberación será por medio de un tabulador en donde Instagram tendrá el 70% del peso en puntuaciones y Facebook tendrá el 30%. Para votar por Instagram, dale follow al perfil de Nuevo Laredo Reel Fest. Sube un post en tu Instagram personal etiquetando a arroba NLD Reel Fest y usando el hashtag de tu equipo favorito. Tu cuenta debe de ser pública. No cuentan los hashtags en los Instagram Stories. Recuerda que para que tu post cuente como voto debe incluir la etiqueta arroba NLD Reel Fest y el hashtag de tu equipo favorito. Para votar por Facebook, dale follow a la página de Facebook arroba NLD Reel Fest. Busca el post de nuestro Facebook que corresponde a la votación de People's Choice de tu equipo favorito. Dale like al post y dale share al post para acumular aún más votos. Para ver el estatus de las votaciones, no te pierdas cada domingo los episodios de deliberación de Grill Fest, el serial. El ganador del People's Choice recibirá un premio en efectivo de $5,000 pesos y se anunciará en el último episodio. ¿Qué esperas? ¡Vota ya!